O sea, no somos influencers, no somos coach. Sus coach y los influencers se dedican a eso. Nosotros nos dedicamos a desarrollar redes, a crear valor para las personas a través de modelarles y enseñarles una forma de hacer negocio para crear un estilo de vida para ellos y su familia. Hemos elevado el nivel de conciencia a través de los años creando una identidad como organización. La identidad tiene que ver o está determinada por la forma de ser, de pensar, los valores, las creencias, las actitudes de nosotros como organización. Nosotros tenemos una promesa, la promesa del equipo. O sea, tenemos una identidad definida, lo que somos. Somos profesionales en la industria de las redes de mercado. ¿Y por qué somos profesionales? Porque tenemos la mejor escuela de educación en la industria de redes por 21 años. Nuestro propósito, si lo miras en la promesa que le hacemos a cada miembro que entre el equipo, ¿cuál es la primera primicia? La primicia de la promesa. La primicia es crecimiento como individuo. ¿Por qué nosotros establecemos eso como primicia? Porque un individuo que crece es un individuo que se transforma. Porque para transformarse hay que crecer adentro. Y si tú te transformas y creces, tú puedes aportar. Entonces, puedes cumplir con el segundo, la segunda promesa. Puedes contribuir. ¿Y por qué contribuyes? Porque has crecido como persona y tienes algo para aportar mejor a la sociedad en que vives. Y tercero, como consecuencia de que estamos en un proyecto de negocio, vas a recibir una recompensa. ¿Cuál es la recompensa por haber crecido, evolucionado y desarrollado? Vas a recibir unos ingresos residuales dentro del proyecto. Entonces, eso es lo que constituye la esencia de Social Economy Networking y lo que nos hace diferentes. Tú ves los multiniveles allá afuera y te están enseñando mansiones, los carros, los Ferrari y tratan de convencer a la gente con eso. Y hay gente que se va y se convence por eso. Ay, sí, sí, porque voy a tener una mansión. Ay, sí, sí, porque voy a tener un Ferrari. Ay, porque me voy a ser millonario en una semana. Entonces, la falsa expectativa por la cual entraron es la misma razón por la cual se van. Son negocios que reclutan gente, pero no tienen permanencia. Nosotros tenemos 22 años de permanencia. ¿Y por qué? Porque le decimos a la gente la verdad. Aquí no vas a hacer riqueza en dos días, ni te vas a hacer millonario en un mes. Aquí, si tú pagas el precio del aprendizaje, de transformación, de crecer como individuo. Entonces, si entrega de lo bueno, de lo que tienes, de tu tiempo para empoderar y ayudar y facultar a otras personas a que puedan lograr lo mismo que tú lograste, vas a recibir una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Tener un mejor estilo de vida. Eso nos hace diferentes. Esa es la esencia de Social Economy Networker. No somos un multinivel más. Somos diferentes como esencia, como organización. O sea, nuestro objetivo va más allá de un plan de incentivos, va más allá de un producto. Estamos hablando de vidas humanas. Nuestro objetivo son las personas. Poder llevar a las personas a que se puedan empoderar y en dignidad propia se puedan levantar con su propio esfuerzo y levantar un proyecto para darle un mejor estilo de vida a su familia y a sus futuras generaciones a través de la oportunidad. Porque los seres humanos hay millones de personas allá afuera que están buscando una oportunidad, una oportunidad y nosotros la tenemos. Y sería una irresponsabilidad tener una oportunidad y no compartirla. Eso sería una irresponsabilidad con la vida. Alguien nos va a reclamar el día que nos vayamos. Entonces, tenemos algo muy grande en nuestras manos. Más que un negocio, más que un producto, tenemos un proyecto para transformar la vida de millones de personas. Entonces, nosotros como equipo, tenemos que posesionar, posesionar en la mente de nuestros candidatos, de nuestros socios, de todo el mundo. Como equipo, tenemos que hacer un rumor mundial por todos los medios sociales de quiénes somos. Más allá del producto, representamos, representamos una oportunidad. Y eso tenemos que colocarlo en la mente de cada socio, en cada candidato. Por eso, posesionar la marca de Social Economy Network, posesionar la marca de For Life en la mente de nuestros candidatos para que se queden con nosotros y vengan en multitudes por lo que le estamos ofreciendo, es una responsabilidad de todos. Lo hacemos con la edificación. Lo hacemos con la edificación. Hoy aprendimos y hablamos profundamente de la edificación y cómo a través de la edificación nosotros, a través de nuestras palabras, a través de nuestra energía, a través de nuestro entusiasmo, a través de nuestra certeza, nuestra convicción en este proyecto, usamos la edificación para crear en la mente de las personas quiénes somos. Gracias. Gracias.